Cuando internacionalmente se califica una maestría en administración, un MBA, uno de los puntos más importantes son los profesores. ¿Quién te va a acompañar en el proceso de formación? Esa es una de las preguntas relevantes y las acreditadoras internacionales parten de ella. En primer lugar vas a tener un grupo de profesores internacionales. Al menos cinco profesores van a venir a acompañarte en núcleos esenciales dentro de nuestro plan de estudio. Profesores de Canadá, México, también profesores de chileno, de diferentes lugares del mundo van a venir a acompañarte en ese proceso. El segundo grupo de profesores son profesores que trabajan en corporativos a nivel nacional. Vamos a invitarlos desde diferentes lugares del país para que vengan a acompañarte en el proceso de formación. El tercer grupo de profesores son profesores de corporativos aquí en Medellín. Gente del sector empresarial que nos va a venir también a acompañar y aportar la experiencia focalizada en la realidad de nuestra región. Y el cuarto grupo de profesores son profesores investigadores nuestros. Los que van a transferir metodologías de intervención, metodologías de consultoría, metodologías que a ti te van a fortalecer en la formación gerencial. Diversidad, internacionalización, experiencia en el medio, capacidades didácticas, es lo que vas a encontrar en la maestría en Administración del CED. Gracias. Gracias. Gracias.